Ya saben el método para hacerlo. Las situaciones se van caldeando en esta semana, principalmente para el gobierno nacional. Nosotros lo habíamos mencionado ya hace algún tiempito. Y hoy estamos, pues, corroborando aquello. ¿A qué me refiero, mis queridos amigos? A las manifestaciones. La gente se está cansando, no hay bolsillo que aguante. El tema de los combustibles, el no escuchar a los sectores sociales, está pasándole una factura muy fuerte al gobierno nacional, que está preocupado por otras cosas en lugar de atender lo realmente importante y necesario. Arroceros anuncian una nueva movilización para el 23 de marzo, por si acaso. Está avisado el gobierno nacional. Cientos de arroceros de diferentes cantones de Guayas, Manaví, Los Ríos y Lojas se concentraron en el Coliseo de Limonal, en Daule, para coordinar distintas acciones en torno a la crisis económica que enfrentan por el alto costo de insumos agrícolas y por el bajo precio al que se vende el arroz. El precio de sustentación, mis queridos amigos, es el factor común de todas estas problemáticas. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven, el precio, la venta, se repite con el banano, se repite con el arroz y se repite con muchas frutas que el pequeño agricultor no termina de solventar. Y aquí hay un problema, lo decía el otro día, cuando hablaba con el representante de los bananeros. ¿Qué piden ellos? Que el gobierno les reduzca de alguna manera el impuesto, pues ellos pagan un impuesto que los demás lo hacen mensual, ellos lo hacen, perdón, los demás lo hacen anual, a ellos se los cobra mensual. ¿Qué piden? Que se los trate como todos, la carga baja, porque están siendo afectados por el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Pero hay otro problema que es el tema de la sustentación con los pequeños agricultores. A esos que precisamente el exportador va y le dice, hermanito, yo te compro, ¿cuánto estás cultivando? Ok, cultívalo de esta manera, de este nivel, estos estándares y yo te compro. Pero ¿a cómo estás comprando? El problema, es ahí el problema, mis queridos amigos. Esa es una realidad. Y así con todos, el arroz, por ejemplo. En este encuentro, en esta reunión, anunciaron que el próximo día miércoles a las 6 van a iniciar una marcha pacífica en la entrada del puente San Pedro Espinal de la vía Santa Lucía-Daule. Esto ya lo han hecho en el mismo sector. Los agricultores piden mayor apoyo del gobierno, ya que no se respetan los precios del arroz y tampoco se cumple con la promesa de campaña del presidente sobre el tema del precio. Acuérdense, 35 dólares. El saco, o la saca, perdón. Eso no se cumple. Entonces, hay preocupación por parte de los productores. Ya esto estaba en mesas de diálogo. Es visto, es claro y evidente, mis queridos amigos, que el diálogo no está funcionando. Estas mesas que forman no sirven o tal vez están haciendo muy mal el trabajo. Señores del gobierno, yo voy a decir una cosa. Es como lo que están ahora discutiendo el tema de las reformas laborales. ¿Cuál fue el iluminado que en las reformas laborales dijo vamos a conversar con los trabajadores, pero ya creemos que no va a haber acuerdo, así que vamos a la consulta popular? O sea, usted no puede ir a un diálogo sin dejar de pensar que tiene que ceder algo. Para que ellos también cedan. El problema acá es que el ceder está bastante complicado cuando fue una propuesta del presidente. Una propuesta que se las hizo en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo eso Lazo? Porque quería ganar. Lazo en la última campaña dijo de todo. Alguien le venía y le decía, presidente, usted nos va a convertir el agua en vino y multiplicará el pan. Preséntame lo que te lo hago, pero vota primero por mí. O sea, Lazo dijo de todo y prometió de todo. Y hoy está recogiendo esos pasos. De la misma manera solicitan que los fertilizantes se vendan a bajo costo con los créditos de Ban Ecuador para que esto también llegue a los verdaderos agricultores y que se abra y repotencie la unidad de almacenamiento. Miren, en este petitorio, miren cómo la cosa se va caldeando. ¿Por qué salen los arroceros que estaban en mesa de diálogo? ¿Por qué? ¿Por qué si supuestamente están conversando? O hay un sector que está inconforme. O hay un sector que está inconforme y el resto está conforme. Entonces no hay unidad en el sector y en el gremio. Pero si hay unas mesas de conversación tiene que haber un tipo de resultado, pero se nota que el resultado no está calando tal vez en todos. Pero en dos puntos importantes, el precio y el tema de la unidad de almacenamiento. Los arroceros también designaron como sus voceros a Alexandra Pluas Chiriguaya, Jorge Suárez, Franklin Mosquera y Luis Pílalo. Producción, por favor, tome apunte de los nombres para... Esta semana tiene que ser. No me puede dejar... Ahí aumentamos a la final, pero no me puede dejar un invitado de este tipo de cosas para la otra semana. Así que, pilas, mi querida producción. Estamos dando un plazo de 15 días para que el gobierno nos escuche. Estamos para dialogar. No queremos hacer paralizaciones. Pero, ¿qué pasa con estas mesas? ¿O no están yendo a las mesas? ¿O es que son un grupo que no está yendo a las mesas? Pero, en todo caso, también fallan, ¿no? Porque cuando hay ese tipo de diálogo con los agricultores o con los sectores sociales, no es que, por ejemplo, sale la UNE y el beneficio es solamente para la UNE, es para todos los maestros. Entonces, acá, si hay un malestar, no es solamente porque el beneficio va a ser para una asociación de arroceros. Si el beneficio se da, se da para todos. Entonces, algo está pasando en este sector. Las mesas de diálogo son el pendejómetro, dice. Alguien denunciaba precisamente esa situación. Y sí, precisamente, esas mismas palabras. ¡Roberto! ¡Roberto! Saludos, Roberto. Salvador. Nelson Gustavo Terán, despierta, dice por acá. No olviden de apoyar con el super, super chat y con el like. Estamos en Facebook, Instagram, Telegram y también estamos en TikTok. Oiga, ahora TikTok ya está dejando poner videos de hasta 10 minutos. Entonces, también van a ir los fragmentos de las noticias. Porque generalmente hacemos noticias o bloques de 5 minutos, 6, 8, máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!